Hola mi gente, ¿cómo están? Un capítulo nuevo aquí en el canal, en el Duel del Pelado, donde me traje las tatitas al paso internacional fregüente para conocer la Laguna del Maul. Acompáñenme en este nuevo video aquí en el canal, en el Duel del Pelado. Vamos con el intro. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, aquí en el Duel del Pelado. Y en este momento me encuentro en el lugar que ya había visitado anteriormente, específicamente este, el Paso Fronterizo Internacional Pehuenche, pero estoy en la Laguna del Maul, justo aquí en la obra conmemorativa de la Comisión del Paso Pehuenche, que fue en enero de 2019. Si no saben dónde estoy, voy a dejar aquí registrado un video que vine recientemente a este lugar, en la época de invierno, cuando había mucha nieve y ahora estamos en época de otoño. Y básicamente, donde estoy es un mirador con una vista increíble hacia la Laguna del Maul para estar en este lugar donde me encuentro junto a mis papás. Hay que pedir, solicitar el permiso correspondiente en la aduana, que está hacia unos 5 o 10 kilómetros del lugar donde me encuentro ahora. Una de las cosas que deben saber es que si vienen a este lugar, la aduana está abierta hasta las 4 de la tarde y deben bajar hacia el retorno hacia Chile hasta más tardar las 5 y media de la tarde. ¿Por qué les digo 5 y media de la tarde? Porque ellos cierran la aduana a las 6 de la tarde y después de eso significa una multa. Así que en este lugar donde me encuentro con mis papás, de esta hermosura, vamos a disfrutar del paisaje y vamos a continuar con este trayecto ya en bajada para conocer las otras atracciones y mostrarles las otras atracciones a mis papás y a ustedes en sus casas. Sigamos. Bajando de la aduana en la laguna del Maule, unos 5 kilómetros más abajo podemos encontrar este mirador turístico donde podemos tener esta espectacular imagen, este hermoso paisaje del valle que tenemos aquí, pero también una de las cosas más turísticas que tiene este lugar es que aquí a mi mano derecha tengo estas piedras que parecieran ser monjes y que bueno, su nombre viene de ahí, los monjes de piedra. Mira, andan arrieros allá abajo, andan con los perritos. Allá abajito. Sí. ¿Y que va el río allá abajo? Están los caballitos, allá están los arrieros. Sí. No, ya anda allá abajo el caballero, mira allá. Otra de las cosas que puedo mencionar es que aquí la gente cuando viene hace estas torres de piedra tratando de equilibrarlas, de romper la fuerza de gravedad que ejerce sobre estas piedras y que de verdad le da un atractivo y una belleza a este lugar porque de verdad aquí está lleno de estas piedritas equilibrándose y tratando de romper y superar la fuerza de gravedad. Pero yo creo que con un poco el viento esto puede que se caiga, pero de verdad es que es bastante bonito. Pero otra de las cosas que quiero mencionar es que en un video anterior en el que yo visité este lugar, si se acuerdan, esa piedra que está justo allí, hay una imagen del dron dando vuelta y que me causó mucha conmoción porque en ese momento estaba completamente nevado el valle y la vista que se generaba en ese momento era realmente espectacular. Ya con el tatita vamos aquí a la última parte de esta ruta, el último que vamos a visitar en esta salida del Bloch del Pelado que es la cascada invertida. Y más o menos se quiso bajar en el auto, pero bueno, ella se lo pierde. Y vamos a ver si es que lleva agua la cascada, porque si no lleva agua... No, no, vamos a quedar ahí con las ganas de ver el efecto de agua invertida que es por el viento. Y este caudal, esta poquita cantidad de agua, es lo que es la cascada invertida y que cuando logra venir con mucho más caudal, el efecto de cascada invertida es mucho más grande y que es justamente donde se ve, ahí donde se ven esas partículas de agua. Así que vamos a acercarnos a ella. Y básicamente esa es la cascada invertida, es la presión del viento generando sobre la cascada del agua y que levanta las partículas de agua, las ruetas de agua y finalmente es el atractivo de este lugar y como se ve en mi espalda, es cascada invertida y que ese es el porqué de su nombre. Así que continuamos, vamos. Ya mi gente, y lo último que vamos a hacer aquí en el vlog pelado el día de hoy vamos con mi papá a ver la cascada invertida pero cayendo. O sea, vimos por acá, por encima, las partículas de agua que se generan con la presión del viento al caer. Entonces ahora vamos a una parte donde se puede ver cómo cae el agua a este precipicio que es bastante grande y queda un poquito de vértigo, mirad aquí un poquito abajo porque de verdad es mucha, mucha altura. Demasiada, diría yo. Aquí al frente mío ya tengo la cascada invertida. Miren la belleza de este lugar. Ya mi gente, hasta aquí este capítulo del vlog del pelado cuídese mucho. Nos vemos en el próximo capítulo donde el destino me lleve. Cuídese. Peace out. 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 Gracias por ver el video